Hoy es 18 de mayo, es un día importante para Elche. Hace tres años que Elche subió a primera, hace 10 que vino la dama y hace 15 que la Unesco declaró el Misteri como patrimonio de la humanidad. Es por ello que hoy en el Salón de Plenos a mediodía ha habido un acto institucional en el que se ha recordado cómo fue aquel 18 de mayo del 2001. Ha estado presente los concejales actuales y también los que estaban en aquel momento y la familia de la festa. El presidente del Patronato del Misteri ha agradecido el compromiso renovado del Ayuntamiento por mantener esta tradición. De un patrimonio pasamos a otro, al Palmeral, porque una empresa italiana ha realizado un estudio sobre el estado de las palmeras del colegio El Palmeral. En diciembre comenzaron los trabajos y en marzo se llevó a cabo el control de los ejemplares con técnicas innovadoras para la detección de cualquier problema. Se han analizado un total de 193 ejemplares de los que un 5% sufren problemas. Estos ejemplares han comenzado a talarse hoy y el resto serán tratados. Este estudio fue encargado por la Cátedra del Palmeral. Seguimos hablando de catedras de la universidad, en este caso de la de la Dama de Elche, porque ha presentado su nueva web institucional. Se trata de una enciclopedia virtual sobre el busto íbero con cerca de 4.000 imágenes de todas las reproducciones y iconos de la dama. A propósito, el próximo 27 de mayo se va a proyectar un documental con las imágenes inéditas del traslado del busto íbero desde Madrid a Elche en el año 2006. Y en teleelch.es les mostramos unas impresionantes imágenes de este mediodía en Matola. Se trata de una nueva rotura de los canales de riegos de Levante, en este caso en la pedanía de Matola, en el primer canal cerca de la tercera elevación. Con esta rotura ya son tres las que se han producido en menos de una semana en esta zona, en una tubería que está dando problemas desde hace meses debido al material con el que se construyó. Riegos de Levante trabaja ya para restablecer el servicio. Lo contamos en teleelch.es y a las 9 y media en Telenit. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.